Música Vengan todos a bailar Y disfrutar de esa linda cumbia y chacana Bailala, bailala mamá Agustina, bailala, bailala Progresión, bailala, bailala Bailala, bailala Aurelia Bailala, bailala Améria Bailala, bailala, bailala Mariano Bailala, bailala Mi rugas, bailala Bailala, bailala Mi hijo José Antonio Bailala Bailala, bailala Bailala Y a mi cumbia Portodipito Visita Cuarón Michoacán En donde Los palitos Y las mariposas Alegre Sienen Y alegre Están Por todas las minas Tierra Tierra Mi Tierra Michoacán Y los vengan todos a bailar Esta linda cumbia que ya va a comenzar Y soy la nueva cumbia de mi tierra Es linda y bella Y que lleva por nombre Sitacuaro Mi Michoacán Y esta linda cumbia sin que está a todo dar Y la bailan todos los niños Y la bailan también todos sus papás Y la bailan por Jalisco y Sonora y por Muratán Y por todo Juliacán Y ya bailamos todos por Guerrero y por Muratán ¡Muchoacán! Y esta linda cumbia La bailan un beso Esta linda cumbia Esta linda cumbia Y un cordial saludo para todos Michoacán de parte de la familia Tenorio Sánchez y saludos cordiales para todos mis amigos y familiares de todo el mundo. Y un cordial saludo para todos mis amigos y familiares de todo el mundo.